más grande que estas molestias. Bueno, vamos a analizar precisamente cuál es el estado de salud de esta ISAPRE Más Vida. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche aquí en Vía Pública. Primero a Felipe Bravo, quien es abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí esta noche. También a Jaime Lorenzini, quien es abogado experto en derechos del consumidor, profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias también por acompañarnos acá. Gracias por la invitación. Y Mauricio Mesa, quien es ex abogado del CERNAC y profesor de la Universidad de las Américas también. Gracias por acompañarnos acá. Gracias a ti. Bueno, lo veíamos ahí, el temor de parte de los consumidores. Hay varias versiones respecto a qué es lo que está pasando. Mientras por un lado están estos rumores de quiebra, la ISAPRE se defiende y dice que eso no es así, que van a demostrar que eso es una mentira. Lo que dice la superintendencia es que hay indicadores económicos que han venido deteriorándose en el tiempo. Ya está la reacción de las clínicas, que finalmente hay algunas de ellas que ya están suspendiendo los convenios con la ISAPRE. Eso en términos bien generales, el panorama que se está dando con la ISAPRE es más vida. En primer lugar, ¿en qué condiciones quedan? ¿Qué derechos, qué grado de incertidumbre tienen también aquí los usuarios de esta ISAPRE puntualmente? Comenzamos, el que quiera levantar la mano. Desde el ámbito y desde el punto de vista de los consumidores, yo creo que aquí se plantean dos aristas que son muy importantes. La primera es si efectivamente la ISAPRE más vida como tal, como entidad, está incumpliendo los derechos de los consumidores. Pero tal como veíamos recién en la nota, hay una arista que es no menor, que es el por qué las clínicas, los centros hospitalarios están dejando sin efecto los contratos o convenios que tienen celebrados a su vez con la ISAPRE. Porque, claro, efectivamente la ISAPRE puede estar en un problema respecto de sus afiliados. Pero ¿qué pasa con este prestador final, el prestador del servicio, quien te hace el examen, el que te opera, etcétera? Si es que está en condiciones o no de dejar sin efecto ese contrato. Yo por lo menos desconozco el por qué lo están dejando sin efecto. Pero porque decía el dueño o el representante de la ISAPRE más vida que aquí no había ningún argumento técnico para que se suspendan estos convenios. Si eso es así, entonces se abriría una segunda arista muy importante donde ya las clínicas o centros hospitalarios estarían incumpliendo a su vez y estarían transgrediendo los derechos de los consumidores que son afiliados a su vez de la ISAPRE más vida. Y en ese caso el problema sería para ellos directamente, ya no al intermediario que es la ISAPRE más vida. ¿Pero qué indica la norma? ¿Pueden las clínicas llegar y suspender los convenios? Yo creo que en primer lugar, como dice el superintendente y lo dijo de hecho en mesa central en un programa de radio en la mañana, es importante destacar de que en este momento no existe una quiebra de la ISAPRE. Eso es importante porque el efecto de corría que se puede generar en este caso es bastante importante y puede generar un efecto incluso demoledor. O sea, es una profecía autocumplida. El hecho de que los afiliados en el fondo por creer que la ISAPRE puede caer en dejar de cumplir sus obligaciones, salen de la ISAPRE y eso puede incomplicar aún más a la ISAPRE. Entonces, en primer lugar, no existen indicadores financieros que en este momento acrediten que existe una quiebra, quiebra como tal. Lo que ha dicho el superintendente es que la relación, que es lo que tú decías recién, de las deudas que tiene versus el patrimonio eventualmente puede generar de que esté o pueda tener algún estado futuro de insolvencia. Para lo cual, el superintendente ha utilizado lo que el DFL-1 de salud, que es la norma que regula la ISAPRE, le permite presentar un plan de contingencia, ajustes, para que usted me muestre cómo en un plazo de hasta 120 días, pero vale por otros 60 días, es posible que usted salga de este estado. Eso es importante porque entonces mucho del efecto que se ha generado en este caso no tiene un asidero realmente hasta ahora en el consumidor final. Y en segundo lugar, también es importante porque estamos en presencia de un caso que nos recuerda lo que en el año 2003 pasó con la ISAPRE, con Vida Plena, la cual quebró efectivamente. Ahora, en ese momento no existía la normativa vigente, que está actualmente, para efectos de resguardar qué pasa con la cartera final de consumidores, que en este caso son los afiliados. Si llegase a ocurrir un estado de insolvencia, que puede significar efectivamente la liquidación y el cierre de la ISAPRE, estamos en presencia de un caso en el cual, de acuerdo a la normativa vigente, hay que nombrar a un administrador provisional para efectos de que se pueda licitar esta cartera. Y en este caso, específicamente la ley señala de que no es posible que se realicen declaraciones de salud nuevas ni restricciones nuevas a los usuarios de la ISAPRE que está actualmente en este estado. Es decir, si es que otra ISAPRE, entre comillas, compra esta cartera de clientes, las preexistencias que existían en la ISAPRE original, que es el mayor susto que tienen efectivamente los usuarios, no es posible que se consideren nuevamente como preexistencias. Una cosa distinta, que es lo que la ley en este caso tiene quizá algún tipo de deficiencia, es el caso de que no exista algún tipo de ISAPRE que quiera efectivamente comprar esta cartera. En este caso la ley dice que pasaría a su casa. ¿La cartera completa? O sea, todos los usuarios, todos los afiliados, lo pregunto porque seguramente el mayor temor es para aquellas personas que son afiliados de esta ISAPRE, que tienen preexistencias, que no quieren irse a FONASA, no quieren irse al sistema público, que dicen, bueno, en otra ISAPRE no me van a aceptar, o me van a cambiar el plan tal como lo tengo ahora. Lo que les señala en primer lugar es que no es posible modificar las condiciones del plan existente actualmente. Sin embargo, no es una obligación, esto es discutible, no es una obligación de que las ISAPRE tengan que comprar la cartera completa. La ley dice que se pueden dividir en algún tipo de afiliado. ¿Lo pueden escoger? Lamentablemente sí, efectivamente es como un cherry pick. Ahora, lo que dice la ley es que es posible compensar a la ISAPRE que va a comprar, entre comillas, a los usuarios más riesgosos a través del uso de la garantía. Y eso nos lleva al punto, yo creo, más importante. De acuerdo a la gente de la ISAPRE actualmente vía 3, las garantías que tiene retenida en este momento la ISAPRE, que son, según su estimación de ello, 104 mil millones de pesos, son garantías que exceden, al parecer, las deudas que tiene. Es decir, en caso de utilizar las garantías, estarían cubiertas, al parecer, las deudas que tiene la ISAPRE con los prestadores que, al parecer, están llevando este problema. Y es por esto, entonces, que el gerente de Más Vía ha pedido, entonces, que se liberen algunas garantías y la subintendencia, de acuerdo a sus atribuciones, lo que ha señalado es, las libero, salvo que usted le pague a los prestadores que tienen efectivamente deudas y que no sean parte relacionada. Porque, efectivamente, las ISAPRE, nos reconocemos que hay un sistema de integración que hace que tengan incentivos para que haya muchas clínicas que también son propiedad de algún holding. En este caso, me parece que la subintendente ha reaccionado en la correcta, sin embargo, me parece también relevante destacar que, en este momento, no existe una ISAPRE en quiebra. Todos los usuarios tienen derecho, efectivamente, a modificarse sus planes y a cambiarse de ISAPRE. Sin embargo, me parece un poco irresponsable decir que está en quiebra, de que se va a acabar la ISAPRE, de que no se van a incumplir algún tipo de obligación. Si el temor esté en esa etapa previa de, efectivamente, estar en una situación financiera más compleja y también llama la atención la decisión que están tomando estas clínicas de suspender, finalmente, esos convenios. ¿Cuál es la mirada que tienes al respecto, Jaime? Bueno, un tema que está arriba de la mesa es cuánto la ley de protección consumidor puede, digamos, ayudar, colaborar en esta problemática, porque de cara a los consumidores, no sé si tienen muy claro el panorama general, no tienen por qué saberlo. Son consumidores, son destinatarios finales, que en su trabajo cotizan y deberían recibir una prestación. Y ahí hay buenas noticias, entre comillas. La ley de protección consumidor aclara que efectivamente se aplica a las instituciones como las ISAPRE, la ley de protección consumidor, pero sí con exclusiones, que puede ser algo que no le gusta, digamos, a la mayoría, pero la ley es la ley. Por consiguiente, en las materias relacionadas con las prestaciones de salud o la calidad de la prestación o el financiamiento, no se aplica a la ley de protección consumidor. Eso no es una buena noticia en general. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? La prestación misma y la calidad, si hay un deterioro en la actividad curativa de los médicos, eso no queda en la ley de protección consumidor. Eso es lo que ha dicho el legislador. ¿Por qué? Porque existen otros canales para tutelar aquella déficit de la atención propiamente tal. Y lo que dice en relación con el financiamiento, o sea, los cambios en los planes, que es una materia que genera revuelos, ¿no es verdad?, y que concita, digamos, la mayor atención de la ciudadanía, tampoco es una materia directamente regulada por la ley de protección consumidor. De hecho, anterior, entonces uno preguntaría, bueno, ¿para qué sirve la ley de protección consumidor? Bueno, pero muchas otras cosas respecto a la ISAPRE. No todo es la prestación de salud o el financiamiento. Una publicidad o gestiones negativas de la prestación. Pareciera que lo que está pasando con la ISAPRE, independiente de los convenios o el cumplimiento o no entre estas partes, que es una relación que no afecta al consumidor. El consumidor no tiene por qué saber la relación que tuvo la ISAPRE con el prestador específico, la clínica XYZ. O sea, pero igual le va a afectar, por ejemplo, cuando vaya a una clínica particular, porque va a tener que pagar el completo. Pero su reclamo está aquí, ¿no? Y después va a tener que llevarlo a la ISAPRE para el reembol. Pareciera que el reclamo va con la ISAPRE directamente, para decirle, bueno, independiente, o sea, ni siquiera usted me deja que la prestación sea asumida en el plan que yo contraté. A lo mejor ahí sí que hay un terreno abonado. O sea, de acuerdo a la ley del consumidor, ¿podría el usuario, el afiliado, reclamar o hacer algo contra la ISAPRE en ese punto? Porque pareciera que habría un incumplimiento de las condiciones ofrecidas o contratadas con los afiliados. Bueno, eso es importante, como dice Jaime, en el caso de ISAPRE Más Vía, por ejemplo, la página web señala que se puede realizar la prestación a través de dos formas, el reembolso o la compra del bono. La página web dice, es mucho más conveniente comprar el bono directamente que el reembolso porque tenemos convenios específicamente con cada uno de los prestadores. Ahora, si es que se ofrece eso efectivamente al consumidor final, uno podría armar un caso efectivamente diciendo, acá hay efectivamente, se está haciendo una condición que se está incumpliendo. Ahora, el problema de fondo es, la ISAPRE lo que va a decir es que puede haber un caso efectivamente de fuerza mayor, eventualmente, por el cual puede no cumplirse esto. Sin embargo, me parece que efectivamente, como dice Jaime, es un punto que puede estar arriba de la mesa efectivamente. Yo no tengo ninguna duda que la CONADECUS o la DECU, por supuesto, van a efectivamente... Porque ahí la ISAPRE podría decir, pero bueno, nosotros aquí especificamos que se pueden utilizar las dos opciones, los dos caminos. Pero el mismo ISAPRE, si uno entra a la página de Más Vía, aparece efectivamente diciendo, le conviene más hacer esto. ¿Por qué? Porque el precio es más barato y porque efectivamente nosotros tenemos convenio. No digo que efectivamente sea un caso muy fuerte, pero efectivamente se puede plantear la duda. ¿Se le ingresa al consumidor este derecho o no? Lo práctico de lo que comenta Felipe, digamos, si la información ha sido así entregada de manera objetiva, sería responsable una ISAPRE, una aerolínea, un retail, digamos, cualquier proveedor regulado en Chile, digamos, tiene que cumplir lo que promete. Eso es la regla uno, que está en la ley de protección al consumidor. Por consiguiente, si no llegara a ser efectivo, hubieran trabas, obstáculos o aplazamientos para cumplir esta invitación que se le haría a los afiliados para decir, en vez de conseguir el bono, reembolse. Bueno, pero si ese reembolso no ocurre, ahí sí que estamos derechamente en el campo de la ley de protección al consumidor. Este ISAPRE, igual que cualquier otro proveedor, tiene que cumplir lo ofrecido. Pero junto con eso, y respecto a lo que decías Felipe antes, y Jaime también complementa, si en este caso el proveedor te da la alternativa, porque tú puedes decir, mira, tú puedes optar, alternativa A, reembolso, alternativa B, comprar directamente el bono. Pero si no excluye una de las dos respecto de un determinado prestador, significa que tú, como consumidor, puedes elegir libremente cuál de las dos utilizas. Lo que pasa en este caso particular es que solamente los prestadores te están limitando, en este caso, al dejar sin efecto su convenio, te estarían limitando a que solo puedes elegir una de las dos que, como ISAPRE, yo te ofrecí. Y en ese caso estaría, yo como ISAPRE más vida, incumpliendo al menos una de las alternativas que, para capturarte como cliente, como consumidor, efectivamente, te ofrecí en un momento y ahora no te estoy cumpliendo. Y ahí es donde yo, justamente, quería encarar el diente también. Es donde, por lo menos, veo que se puede abrir esta otra arista de qué tanta responsabilidad hay, porque la Ley de Protección al Consumidor señala claramente que un proveedor no puede negar injustificadamente la prestación, por ejemplo, de un servicio. La clínica X puede decir, sabe qué, yo dejo sin efecto el convenio, tal como dijo el superintendente, no había, o en este caso, perdón, el presidente, creo, de más vida, no hay ningún motivo, ni legal, ni económico, hasta el momento, que le permita a una clínica dejar sin efecto el convenio y, por ende, apartar, en este caso, la posibilidad que tiene cualquiera de los afiliados de esta ISAPRE para poder comprar el bono directamente en la clínica o en las dependencias de la ISAPRE y atenderse allá. O sea, le estarían, eventualmente, negando injustificadamente. Y el problema, que justamente le conversábamos antes, ya no radica ahí en la ISAPRE, el problema radica ahora en el prestador final. ¿Cómo se va a vislumbrar este tema? Vamos a tener que seguir viendo la noticia en los próximos días. ¿No hay antecedentes en el pasado de otras situaciones como esta? Estoy pensando puntualmente en lo que dice relación con las clínicas, con esto de que hayan suspendido el convenio de esta manera como lo estamos viendo. Ha habido casos en los cuales hay negociaciones bastante tensas entre, por ejemplo, Grupo Cristus, por ejemplo, con algún tipo de ISAPRE, en la cual se informó a los consumidores, mire, lo siento, no hay convenio, no se va a poder atender. Pero porque no se llegó a acuerdo, y recuerdo que ahí se mandó también correos electrónicos informándole a los usuarios. Pero sí, de esta manera, mucho más brusca o más abrupta, como pasa con la clínica Santa María, con la clínica METS, y referido a una complejidad financiera que supuestamente está atravesando la ISAPRE. Tengo la impresión de que solamente los casos en los cuales ha llegado esto, probablemente el caso directo del caso de Vía Plena en el año 2003, específicamente porque ahí había un problema. Hay que recordar que la ISAPRE era propiedad de Inverlink, que tuvo un problema efectivamente bastante grande en ese momento respecto a los instrumentos de Corfo. Sin embargo, el resto de los eventuales problemas financieros que han tenido la ISAPRE en el sistema han sido solucionados por la vía de compra de carteras o la compra efectivamente de la ISAPRE por algún otro grupo. Eso ha pasado muchas veces en nuestro sistema, sin que haya habido eventualmente problemas para los consumidores finales. Me parece que lo que ha dicho el superintendente en la mañana en declaraciones en distintos medios, el hecho de que se requiere quizá revisar o fortalecer la regulación, nos lleva a recordar que el año 2014 se realizó una comisión social presidencial para efectos de la regulación del sistema de salud que entregó en octubre del mismo año un informe donde propuso una gran reforma que no tocaba ninguno de los puntos que estamos haciendo ahora. Si uno ve el informe, no había ningún punto en el cual se hiciera referencia a modernizar el sistema de liquidación o el sistema de eventual prestaciones en caso de que una empresa cayera en este tipo en insolvencia. El año 2003, que fue el año en que se realizó la reforma y que se creó este sistema de administrador provisional de ISAPRE, fue contingentemente. Si uno ve la historia del proyecto de ley, esto se tramitó de junio a agosto del 2003, super rápido, el buen presidente de Lagos y Nicolás Isegreda, ministro de Hacienda en ese momento, sacaron un proyecto de ley porque había un problema contingente y dijeron, esto lo vamos a resolver con la gran razón más del 2005, al final quedó igual, esto en el 2014 va a seguir así, y quedó igual. Entonces, me parece que junto con la lista de profesionales del consumidor, que es muy relevante, estamos aplicando a normas supletorias, me parece a mí, para efectos, para leyes especiales, que indudablemente, a mí me parece que la ley, en este caso, se debe aplicar efectivamente, porque no hay normativa específicamente sectorial precisa en estos casos. Sin embargo, estamos intentando meter quizá una figura geométrica en un espacio que no le cae perfectamente, haciendo algunos ligeros malabares, pero en la práctica lo que deberíamos llamar desde el punto de vista regulatorio, es a que discutamos efectivamente y quizá con mayor amplitud de este caso. Es interesante ese punto también con algo que me preguntan y que esbozábamos al inicio de la conversación, pero para aclararlo, de acuerdo a la normativa actual, ¿se asegura o no al afiliado que en caso de que una ISAPRE atraviese por una situación financiera compleja, que incluso implica a lo mejor su cierre, ¿se le asegura que pueda seguir en una ISAPRE y que se le resguarde el mismo plan con el que estaba? Yo creo que la respuesta correcta es no. No se asegura la permanencia del sistema de salud privado, efectivamente. O sea, la ISAPRE puede entrar en problemas mucho más serios y graves y lamentablemente para el usuario le va a cambiar su condición, si es que, por ejemplo, tiene preexistencia u otra ISAPRE no lo quiere aceptar. Si quieres, podemos seguir el procedimiento un poco paso a paso de que es lo que eventualmente vendría. El subintendente de salud ha oficiado a la ISAPRE para que en el plazo de 10 días entreguen un plan con lo cual especifique cuáles van a ser efectivamente las medidas que va a tomar para el efecto de solucionar este problema que tiene. El subintendente, luego de que se le entreguen tiene 10 días para aprobar o rechazar este plan. En caso de que lo apruebe, se le entregan 120 días a la ISAPRE, extendiendo por otros 60 días, para efectos de que lo ejecute. En caso de que aún así no salga el problema, se denombe un administrador proyeccional. Esta administración tiene un plazo de 4 meses, pero gale por otros 4 meses, o sea, si usted se fija, estamos sumando esto, no se va a solucionar efectivamente quizá en el corto plazo, 4 más 4, para efectos de que pueda llegar a una solución de viabilidad a la ISAPRE. En caso de que eso no ocurra, dentro de las posibilidades que tiene el administrador, una de ellas está, para salir del problema, es licitar las carteras. Lo que dice la ley es que se puede licitar a una o a más ISAPRES. Eso quiere decir que es posible, al parecer, dividir los grupos de usuarios que se pueden efectivamente entregar a otras ISAPRES. El punto es que la ley dice que en caso de que se declare quizá desierto o que no se entregue o que no se pueda ceder, entre comillas, a otra ISAPRE, el sistema por defecto va a ser el sistema de FONASA. Entonces, si el punto es ¿hay derecho a mantener la persona privada o de salud, la respuesta es no. En cambio, si es que alguna ISAPRE licita la cartera, la respuesta es sí, la ISAPRE está obligada a mantener, en el fondo, las persistencias que tenía la persona, o sea, no se puede en el fondo ser nuevamente preexistencia, o sea, la carencia no debería existir y deben ser las mismas restricciones y condiciones que se aplicaron originalmente. Nos quedan algunos minutos, pero considerando toda esa descripción y lo referido a la normativa actual y desde la perspectiva de los mismos consumidores, la superintendencia, o mejor dicho, el Estado debiera hacer todo lo posible para que las ISAPRE no llegaran a un proceso de cierre. Bueno, evidente, a mi modo de ver, queda pendiente un tema en ISAPRE y en otros mercados, en la situación hipotética, que nadie lo quiere, digamos, de que ninguna empresa, en una situación de insolvencia lamentable para la economía, no está solucionado en Chile el tema de que cómo los consumidores, lo que no ocurre con los trabajadores, por ejemplo, que tienen un beneficio para poder cobrar lo suyo en una empresa que está en un proceso de quiebra o reorganización, reprendimiento. Eso no ocurre con los consumidores. Entonces, la experiencia en Chile, en Ed Madrid y en otros casos, esperemos que esto no sea, obviamente, una situación para conversarla, pero en una insolvencia, una quiebra de un ISAPRE, lo que queda pendiente es la legislación futura que está siendo parte, digamos, de un trabajo en la revisión académica de esta materia, precisamente, es, bueno, cómo y qué facultades reconocer a los consumidores para poder cobrar lo suyo a una institución en este caso mucho más sensible con el tema de la salud previsional. Sí, para cerrar, Mauricio, ¿cuáles son esas modificaciones? A lo mejor que faltan esa mirada hacia más adelante y que se puedan sacar ciertas lecciones a lo mejor de lo que está pasando con ISAPRE Más Vida. Mira, junto con lo que señalaba Felipe anteriormente que estaba esbozando el problema económico básicamente que tenía la ISAPRE. Quería complementar solamente una pequeña idea respecto de qué pasa a las distintas instituciones de salud dejar sin efecto este convenio al parecer y todo indica que es así de manera unilateral. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el ISAPRE Más Vida consigue un socio estratégico inversionista de aquí a fines de febrero que es, entiendo por lo que he leído, el plazo que se autoimpuso para poder obtenerlo? ¿Qué pasa si cierra un socio inversionista y logra pagar creo que el 10% es lo que adeuda? ¿Qué pasa con las otras instituciones? Tomando lo que dice Jaime, el Estado debiese tomar ciertas medidas a nosotros nos gusta a nivel legislativo que las cosas funcionen pero todos los consumidores debiesen tener un respaldo que en este caso pueden ser o las garantías que tiene que entregar la ISAPRE respecto a las cuales pudieran acceder por ejemplo para poder hacerlas efectivas en un plazo de 3 meses, 6 meses que exista un periodo de protección respecto del cual cualquier afiliado de cualquier empresa de cualquier ISAPRE perdón finalmente pueda acceder a reembolsos a prestaciones etcétera que es lo que hoy no estaría sucediendo perfecto es un tema que va a seguir entonces para largo va a seguir largo viendo como evoluciona todo el tema con la ISAPRE en más vida pero que plantea también ahí algunas dudas hacia el debate muchas gracias por acompañarnos acá esta noche en Vía Pública muchas gracias gracias hacemos una pausa ya regresamos todavía queda algo de Vía Pública gracias